Oye, güey, ya guachaste el pinche desmadre que pasó allá en Sonora, cabrón. Bueno, no se sabe si sí es este es un pinche chisme, perro, eh. Allá ahorita está circulando un video, ¿verdad, güey? De unos tal alfas, ¿verdad? Los vatos le prendieron fuego a un pelón. Así es el pinche chisme, güey. Pero en el video, güey, se guacha al principio son como unos tres vatos, ¿verdad? Tres vatos que están oyendo música, esa rolita de Alucín, güey. Acá bien, pinche canción, bien pegadota, ¿verdad? Pero los tres vatos se guacha que son como de ese tipo de... Que andan en ese pinche pedo, güey, que andan en estas mamás. Y luego se corta el video y luego dice ahí tres doritos después. Y luego, ¡pum, güey! De la nada sale como que están en el desierto. Y tienen a un cabrón, güey. Tienen a un cabrón. Lo tienen como enterrado, ¿verdad? Como en llantas o no sé cómo está el pinche pedo, güey. No se guacha muy bien, pero lo tienen al vato así enterrado de vivo, güey. ¿Verdad? Y nomás está así la cabecilla, güey. Nomás así está enseñando la cabecilla. Entonces uno de estos cabrones, ¿verdad? No sé de estos cabrones, ¿verdad? De los alfas. Tienen un pinche, un galoncillo, ¿verdad? De puro pinche de gasolina, güey. ¡Pum! Le echan gasolina así encima, güey. El vato, güey. Lo baña, güey. ¡Pum, pum! Empapadote, empapadote. Y el vato nomás está ahí, güey. Como que no se puede mover. Y luego están las llantas y no sé qué pinche pedo, güey. Y luego, cabrón. Aquí es donde se pone cabrón. ¡Pum, güey! Lo encienden al... Encienden al vato, güey. Y a las llantas, güey. Empieza un pinche... Un fuego, un cabronadísimo, güey. ¡Pum! Un cabronadísimo, güey. Y el cabrón, güey, empieza a chicharrarse, güey. Y esto, güey, es que, güey. No se va a chicharrar este cabrón, güey. Y el vato empieza a gritar. ¡Oh! 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 Así, güey. Así como un infierno, güey. Como un pinche infierno el pobre cabrón. No se sabe por qué o qué rollo. Pero el video ya sabes dónde lo vas a hallar, güey. En la X para que vas y lo vaches, güey. ¡Ah, guarraza!